Volvimos a encender la cámara. Bienvenidos. 2020 terminando. Para algunos ha sido un año difícil, para otros un año casi muerto. Para mí, un año de decisiones. ¿Se acuerda que el Jordán era el momento de decisiones? Pues para mi esposa y yo también lo ha sido. Mi nombre es Josué González. Hasta hoy fui pastor de la Iglesia Pentecostal. Y hoy quiero contar la razón por qué me retiro. Y segundo, qué va a pasar de aquí en adelante. Siempre he predicado sobre los procesos. Una de mis frases favoritas donde repartía unos tableritos, bueno, unos stickers, era vivir el proceso. Vivir el proceso. Pero cuando me tocó a mí, difícil. Y este año ha sido muy difícil. Se me ha quitado el sueño, el hambre. Bueno, no se nota, pero sí se me ha quitado el hambre. Ha sido un momento trascendental para nuestras vidas. Mi esposa y yo hemos estado orando a Dios y tomando una decisión que a lo largo de cinco años la hemos tenido en nuestra mente. Plantar una iglesia. ¿Por qué? Las iglesias es la forma como Dios ha utilizado para expandir el reino, para que el Evangelio llegue a las personas, para que más personas puedan llegar al cielo. Pero a través de que la iglesia va creciendo, se va volviendo muy rígida en sus pensamientos y le va cerrando la puerta a las personas nuevas. Se dice que en promedio, las iglesias que más crecen son las que van de cero a quince años. Y de ahí ya se estanca el crecimiento. No es multiplicar iglesias, es comenzar de cero con una ADN distinto. Porque hay muchas personas allá en el mundo que necesitan de Dios. Y nosotros que tenemos la palabra somos los enviados a predicar en la palabra. Ahora, ¿hace cuánto llegó este sueño a nuestra mente? Hace cinco años. Este libro lo sacamos hace como dos años y medio, tres años con mi amigo Johnny. Y en la parte de atrás colocamos algo donde decía, con el apoyo de la fundación. Pues en ese tiempo no había fundación, pero sí ya estaba el pensamiento del proyecto que queremos empezar. Entonces, resumidas cuentas, ¿por qué nos retiramos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Sencillamente porque nuestra forma de pensar no encaja en la cultura organizacional. Y para no hacernos daño mutuo, preferimos dar un paso al costado. Ha sido muy difícil. Mi padre es pastor hace 37 años en Laipú. Mi hermana es esposa de pastor. Mis amigos, todo mi entorno. Siempre crecí en una casa pastoral. En mi corazón y en mi mente está el deseo de llevar el Evangelio, de ver nuevas generaciones llegando a Jesús. Para mí hay un peso enorme con mi esposa de los millennials que necesitan escuchar la voz de Dios. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Plantar una iglesia. ¿Y con qué organización se va? Con ninguna. Vamos a plantar. Vamos a comenzar. Vamos a predicar la palabra. No es una invitación para que los de Laipú se vengan, no. Es una invitación para todo aquel que no tiene iglesia y que quiere acercarse a Jesús. A través de las redes sociales comenzaremos desde hoy a predicar la palabra. Y cerraremos hoy una puerta, una historia, algo que vivimos y que le agradecemos enormemente. Porque estoy agradecido con la iglesia pentecostal porque allí aprendí, allí comencé dos iglesias como fue en Chinchiná y en Montenegro. Pero ya es momento que sentimos de parte de Dios cortar este proceso y comenzar uno nuevo. Este es nuestro Jordán. Un lugar de decisión donde hoy decidimos con mi esposa comenzar una iglesia. Entonces, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de ver este video. Gracias a ustedes por las oraciones. Permito, le pido a Dios perdón, que no me juzguen, ni a mí ni a mi esposa. Que tengan el pensamiento de Gamaliel, ese gran hombre respetado en el Sanedrín, en Israel. Que lo que es de Dios, permanece. Gracias.